¡Suscríbete al canal! 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 Es que no hay manera de encontrar llaves, macho. Aquí no hay nada. Vamos a preguntar a ver qué tal está el hombre. Vale, si es mejor, porque si no... Joder, de mi manera. ¿Dónde están las llaves? Dios mío. Vamos a la corta mujer, a ver si... Nos vamos, a ver. Joder, si no nos encontramos las llaves, tío. Estoy preocupado, a la que muera el hombre es el pobre. Vamos a ver. Qué tal he guardado lo mejor posible. Hostia. Esto es muy fácil, me está amaneciendo. ¿Puedes salir de aquí antes de que alguna de estas cosas nos noticen? No, todavía no. Hay un periódico ahí. No, no. Tenemos que ir. Ahora. Escucha. Estaba aquí buscando gas. Y luego, en el cuarto de la habitación, escuché una llave que viene de dentro. ¿Quién es? Es una chica. Hablamos y ella se preocupó. Yo intentaba ir a la ayuda y ella empezó a llenar y diciendo que estaba llenado. Yo intentaba convencer a ella que no era. Y eso es cuando todos estos chicos salieron de la floresta. Un hombre casi me llevó. Y acabo de esconderse en la máquina de agua. Llega tú. Ahora, vamos. No podemos simplemente dejarla. De verdad, podemos. Ustedes son suicidiosos. En una chica. Estoy salvando a ella. Con o sin ti. Pensad si era tú. Bien. Vamos a salvar Glen de la maldita. Lo siento. Chico. Lo siento. Vamos a hacer. Cada uno de ellos está aquí, quietamente, siempre atrae a estas cosas. Vamos a mirar. Me tendría que haber fijado, mierda. Mira sobre la pared, yo estoy izquierdo hacia arriba. ¡No! Pues aquí no hay nadie. Esto va a estar jodido, eh. No sé, pero yo nunca callo. No, 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 no. ¿Dónde está? Podemos ir a la barra, o a la barra, si se sienten quietos. A ver qué? No, no, no. No. No, no. No. Están detenidos detenidos. Todos creen que estaban en acender. ¿Cómo se ha oído de aquí, ahora? Oh, hombre. Se está comiendo algo. Así que tenemos aquella cerca. a ver, se había un puntito por aquí, a ver, eso es, vale, 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 venga, vamos nos cargamos a este vale, entonces nos cargamos el tío este, pero es que no tienes, espera, lo voy a poner aquí me agarro ya vale, si no, o sea que me voy a estar dando pistas como un garzola, Carly pero ese tío que está ahí no me gusta nada vale, vale, un desarmillado, perfecto a ver, qué pasa aquí arriba no, a ver, jeje es que no podemos hacerlo macho, no podemos hacerlo así ok Lo siento por el financiador. a ver vale, no, 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 bájate, bájate, bájate vale, por ahí no hay nada más así que nos giramos a ver este que piensa una mojera a ver no sé si lo tengo que empujarlo racha, 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 racha vale lo que no es bujía podremos no es bujía y Voy a incertar. A ver, voy a tirar el ojo. No tienen tensión, eh. A ver, ¿donde vamos? Vale. Me siento tardar un poco. Un poco bastante, pero... Es que no quiero que muera nadie. No estoy seguro de que los voy a tirar dos a mi mismo. Incluso si tuviera una arma. Voy a necesitar armas. ¿Esa es la única que los tiene? A ver... Pues nada, pues volvemos. ¿Qué pasa ahí? Se está acabando. Ay, Dios mío, Dios mío. A ver, pequeña, tú tienes la arma. Voy a ir a la derecha. Deberíamos seguir buscando armas. ¿Volvemos allí? A ver... Es la magia. ¿Veis? Ya es que hay. Es la magia. ¿Veis? Ya es que hay. Es la magia. Joder. Que crack el tío. Voy a cortarlo aquí para cambiar el... El este... Como se dice? Para cambiar la memoria de la cámara que está agotando Venga, luego nos vemos. Hasta luego Nos vemos Bueno chicos y chicas ya estamos aquí Ya he podido borrar archivos De la cámara y nada, vamos a seguir Continuar el juego Cogerlo Vale, ya tenemos que dejarlo Eso es Volveremos Volvamos por aquí La cabeza, hombre, la cabeza Eso es, joder, el cerebro El tabrón de madera Siempre muere, joder Eso es Vamos al campeón ¿Dónde vas? Bata la vitamina ese hombre Cuidado Así me gusta Voy a coger el hacha y ya está Eso es, eso es He terminado ahora Ahora, ahora sí he terminado No, es que se va a ayudar Ya verás No, por detrás Vale, hay que subir por ahí Yo me lo escargo ahora, no os preocupéis Espacio, Lid Espacio 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 Son maderas, son maderas, me gusta Vale Vale Eso es Joder Uf Ahí estamos, Lid Ahí estamos Mírale Qué cara Qué pose Eso es, Lid Así me gusta Vamos a por ellos Ahí está afectada No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Uf Está infectada o algo ¿Qué le ha pasado a esta mujer? Personas, ella se escondió ¿Qué? Le dije, dije, quella de ir! Me escondí, pero tú no te dejarás Esperamos ¿Tú has ese escondido? ¿Lin? No quiero eso, no es Cristian Por favor, me dejó, por favor Yo creo que se va a dar un problema. No, 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 no. ¡Mierda! ¡No! ¡El chico! ¡No lo hagas! Tranquilo eso ¡Joder! No había otra, no... No podemos hacer nada ya Por suerte no matan a ninguno de nosotros, lo malo malo No está infectada a los... Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Joder! ¡Joder! ¡Uff! ¡Muy bien escucharlo! ¿Y las cosas de atrás aquí? ¡Muy quieto! ¡Nuestro amigo todavía está en y fuera! ¡No sobrevivirás más de estrés! El siguiente orden de negocio es obtener esas pilas de la farmacia ¡Eso es! Hay que abrir eso como sea Con el hacha, quizás la puerta Vamos a entrar a lo del hacha y... si no... Vamos a entrar a la puerta... Ahora vamos a entrar aquí a la ventana y a ver qué tal está... ¿Cómo está tu dedo, Clem? ¡Bien! ¡No me duele mucho más! ¡Bien! Ese es el que no es de tu papá... No me gusta, pero le voy a dar... A ver... Si es el que no es de tu papá... No me gusta, pero le voy a dar... A ver... Está a nuestro cargo... Somos responsables... A ver qué tal está... Señor... ¿Cómo estás? Voy a volver a él... Parece bien... Vale... ¿No haces lo mismo? Pues nada, hija... ¿Yo qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? A ver cómo está el chualín... ¿Cómo estamos? Si no te preocupes... Creo que mi familia y yo... Están a un poco... Déjame saber... Si ese a***** por ahí... A ver... A ver... Lo tienes... Vale, pues nada... Oye... ¿Pero dónde estaba la... El despacho este? Ah, me he perdido... Me he perdido... Mira... ¿Aquí no? Sí... Sí, sí, sí... Empleados solos... Vale... Venga... Vamos a tirarla por debajo... Que ahora tenemos un hacha... ¡Cojonudo! ¡Cojonudo de semana! A ver... ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡No me joder! ¡No me jodas! 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 ¡Que jodas! ¡Que jodas! ¡Que jodas! A ver... Entonces las llaves tenemos que encontrarlas en algún sitio que tengamos que utilizar el hacha... Seguro que me baja a Clementine. Está ahí toda formalizada, pobre. Como que es, pobre. A ver, la... La esta, ¿no? No creo que eso que se destruya, pero... Aquí, a ver. No, había otra puerta aquí, donde el cajero había... Hay una puerta. Nada. ¿Cómo estás, Glenn? Ah, ¿tú qué estás aquí? ¿Cuál es tu historia, Glenn? ¿Cuál será tu propísimo paso? ¿Cuál es tu historia? Ahora lo pongo con él, a ver qué me cuentan. ¿Nos conoce? ¿Qué es lo que nos cuentan en un motorín? ¿Cómo se puede ser tan malo tan rápido? ¿Sabes? Cuando las cosas se deshacen, las personas hacen malas cosas. Creo que. Pero no es yo. No me deshacen. 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 Esto no va a pasar. Estoy con vos. Estoy feliz de escucharlo. ¿Cuál es tu siguiente paso? No sé. Eh, ustedes parecen bien. ¿Qué con tu familia? Sí... Yo... ...yo... Olvete, man. Es tu negocio. Me encanta el sentimiento, como no puedo hacer nada. Sé el sentimiento, hermano. E intenta tener un paquete. Sí, justo. Ah, hombre, ¿cuál es que hacer con este panorama? No se puede descansar mucho, la verdad. Pero bueno, qué maja, tío, venta ahí. Vamos a ver a esta mujer, a ver qué tal está. Vale, vamos a hablar con esto y vamos a intentar salir fuera. Voy a dejar el capítulo aquí. Bueno, voy a dejarlo aquí. Vamos luego a salir fuera a ver qué nos cuenta la cosa. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Hemos estado ahí bastante rato en el motel, ha sido ese capítulo más o menos. Pero bueno, bastante duro el capítulo, no me acerco mucho tampoco, que se me ve todas imperfecciones, como digo. Y nada, espero que os haya gustado, que por mi parte deciros que muchas gracias por ver el vídeo y por todo el apoyo que me deis cada día. Un fuertísimo abrazo, cuidaos mucho, pasad buena semana y nos vemos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.